En el último día de actividades públicas como presidente de México, Enrique Peña Nieto reconoció la lealtad, disciplina y vocación del servicio del Estado Mayor Presidencial y los guardias presidenciales, asimismo los llamó a continuar forjando su prestigio con lealtad y patriotismo. En esta nueva etapa de la República los convoco a seguir forjando con lealtad y patriotismo el prestigio y la grandeza de nuestras Fuerzas Armadas. Sé que siempre llevarán consigo la excelencia, el orgullo y el honor de haber sido parte de esta institución única que es el Estado Mayor Presidencial. Puedo afirmar integrantes del Estado Mayor Presidencial que han cumplido con su labor a cabalidad. Misión cumplida. En estos seis años de trabajo intenso pude constatar el compromiso, la disciplina y la vocación de servicio que caracterizan a cada uno de los integrantes del Estado Mayor Presidencial. En Campo Marte, donde encabezó la ceremonia de ascensos de este cuerpo de élite, el presidente agradeció el compromiso, disciplina y vocación de servicio que siempre han caracterizado a los integrantes de la institución. En esta administración, con el apoyo del personal adscrito a este cuerpo de élite, realizamos 68 giras internacionales, 513 giras por el interior del país y más de mil eventos en la Ciudad de México. Sin su apoyo, hubiera sido imposible realizar estas actividades que requirieron la presencia del presidente de la República en cada rincón del país y en distintas partes del mundo. A su vez, el mandatario fue reconocido por soldados, pilotos, marinos y policías civiles con una placa de agradecimiento, el libro del Estado Mayor Presidencial y el bastón de mando, símbolo de la responsabilidad y liderazgo que asumió como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. El día primero de diciembre usted pasará a la historia como el último presidente de México en la época actual, en contar con un cuerpo especial de seguridad integrado con personal de las Fuerzas Armadas llamado Estado Mayor Presidencial. Esta institución, que es una organización histórica que ha acompañado al país desde su nacimiento como nación independiente hasta el México actual, mostró su interés hacia nosotros como individuos y como institución, entendió nuestra misión. Reconocemos su incansable dedicación y sacrificio y compromiso hacia nuestro país. Por todas estas acciones, estoy orgulloso de haber servido como su jefe de Estado Mayor. Gracias por su liderazgo y apoyo. Quienes integramos esa institución, estamos conscientes de la gran responsabilidad que llevó sobre sus hombros y todo el trabajo que realizó buscando siempre el bien de México. Notimex Notimex